...Zepelini, de este lado, otra vez, cruzó toda la cancha, el 8 para ser efectivo. Este balón parado, esta pelota quieta, está buscando a la Musto, está buscando a la Aguirre Canay. Bien ubicado también el Cachila Arias, el Canario, el Lore Martínez, solo Lizalde por el segundo palo. No te digo que sin marca, pero con Cándido, sin tomarlo. Centro que viene, Arias, ¡gol! 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 Peñarol Arias, el Cachila Arias había ido a buscar la pelota, les había hablado a alguien para el amor que Cachila Arias era una de las cartas de gol de un equipo unilegro. 52 minutos con 40, 7, casi 8 del complemento. Encontramos la primera alegría, encontramos la primera emoción y la aporta Cachila Arias. Peñarol 1, Nacional 0, Arias. Re cabeza el 21. No fue el toque, no fue el trato de pelota, no fue la triangulación, ni siquiera la velocidad. Nacional durmió una siesta tardía, porque ya es casi de noche. Pero se quedaron todos, entre la protesta de Gargano, la amarilla para el capitán de Peñarol, la amarilla para Álvarez Martínez, y aquella jugada de una falta en salida defensiva que comete Treza, termina en una defensa estática, quieta, que permite que entren los dos zagueros, y entre ellos se vio tan solo que miró atrás a ver si estaba habilitado.